Si tú bailas con Juana compadre José yo sé lo que te digo No te la vas a acabar Y si bailas al ritmo del grupo Bagdad irás junto conmigo No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la acabas y bailas conmigo Y bailas mi ritmo hasta el amanecer No te la vas a acabar 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 Si tienes tu movida ten mucho cuidado que no te descubran si te llegan a pescar No te la vas a acabar Y si a Sancho López ten que buena paliza van a acomodarle que no se la va a acabar No te la vas a acabar No te la vas a acabar No te la acabas y bailas conmigo y bailas mi ritmo hasta el amanecer No te la vas a acabar 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 Música Si tu vas a la guerra compadre Vicente Llévate tu casco porque te pueden pegar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Dile no a las drogas es un buen consejo Lo que yo te digo puedes acabar de mal Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar No te la acabas ni bailas conmigo Y bailas mi ritmo hasta el amanecer Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Te la vas a acabar, te la vas a acabar Se van y yo nada puedo hacer Perderé las ganas de correr Mis manos vacías quedarán Tendré solo historias que contar Que siempre en mi mente quedará Que siempre en mi mente quedará Aquí en mi mente vivirán Tal vez mañana yo estaré Pensando en lo que pudo ser Tal vez mañana yo estaré Entre la espada y la pared Mañana ya nada será igual Los buenos tiempos pasarán Los buenos tiempos pasarán Se van y yo nada puedo hacer Perderé las ganas de correr Mis manos vacías quedarán Tendré solo historias que contar Tendré solo historias que contar Que siempre en mi mente quedará Aquí en mi mente vivirán Tal vez mañana yo estaré Pensando en lo que pudo ser Tal vez mañana yo estaré Entre la espada y la pared Tendré solo historias que contar Una semana en una sola llamada Una señal que te acuerdes de mí Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Estoy cansado de esperar todo el día Que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Tu nuevo amor me puede consolar Tu nuevo amor Imagen borrada Con la ilusión de mi vida otra vez Me besará Me besará Yo te olvidaré Un nuevo amor Encontraré por ti Un nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Padre a buscar Tu nuevo amor Tu me atormentas en todo mi sueño Quiero gritar Y escaparme de ti Cada noche es un infierno Que no puedo dormir Estoy cansado de esperar todo el día Que el teléfono quiera sonar Necesito compañía Mis nervios van a estallar Basta Me arreglo y salgo de casa Quiero tomar una copa Y sentir en la boca un poco de libertad Un nuevo amor Me puede consolar Un nuevo amor Tu me atormentas en todo el día Por la ilusión De mi vida otra vez Me besará Te olvidaré Tu nuevo amor Encontraré por ti Tu nuevo amor Para sobrevivir No espero más Esta es mi decisión Saldré a buscar Tu nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Encontraré por ti Ya de ti Ya de ti Olvidaré Olvidaré Tu me atormentas En todos mis sueños Quiero gritar Quiero gritar Escaparme de ti Porque cada noche es un invierno Un nuevo amor Un nuevo amor Encontraré Porque tú Porque tú Ya de ti Ya de ti Me olvidaré Me olvidaré Tu me atormentas en todo el día Un nuevo amor Encontraré por ti Encontraré mejor Encontraré mejor que tú Y ya de ti Pero que no sea igual Y ya de ti Ya de ti Me olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré ¿Alguna vez tenía que ser Que te contaran todos Que existe en mí Otra mujer Que como a ti me adoró Ella también sabe llorar A su lado Como una vez lloraba yo Por hoy Pero mira quizás Comprenderás Que aquel amor Que fue Una ilusión Para los dos No pudo ser ¿Por qué? Váyase tú Esa mujer sabe llorar A solas Como una vez Como una vez lloraba yo Por ti Pero mira quizás Comprenderás Que aquel amor Que fue Que fue Pero mira quizás Pero mira quizás Comprenderás Que aquel amor Que fue Una ilusión Para los dos No pudo ser ¿Por qué? Porque fallaste tú Amándonos Amándonos ¿Quién? Que el amor Como yo Ha besado tu boca ¿Quién? ¿Quién? Ha sabido encender La hoguera de tu cuerpo ¿Quién? Ha dejado ya en ti Su paciencia Y su tiempo Solo dime Si es mejor Si me recuerdas Solo dime Si olvidaste ya La dulce entrega Que por primera vez Amor Me diste a mí Solo dime Si olvidaste ya Tu juramento De serme fiel Y día tras día Darme el aliento Que necesitan Los que se aman Y seguir Amándonos Besándonos Y condiciones Sin reproches Y seguir Amándonos Besándonos Toda la vida Y querernos Hasta el fin Solo dime Si es mejor Que yo Si me recuerdas Solo dime Si olvidaste ya La dulce entrega Que por primera vez Amor Me diste a mí Solo dime Si olvidaste ya Tu juramento De serme fiel Y día tras día Darme el aliento Que necesitan Los que se aman Y seguir Amándonos Besándonos Mis condiciones Sin reproches Y seguir Amándonos Besándonos Toda la vida Y querernos Hasta el fin Amándonos Amándonos Besándonos Amándonos Amándonos Besándonos Amándonos Es el negro José Luis Amándonos 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 El cantico llegó, el lento bailarín Y causó sensación, su forma de bailar Polvorazón sus pies, estallan con el bailar Trae su cámara fiel, lista para retrasar Ligerito, dos por dos, suavecito, dos por dos Que se alegro, que se alegro, José Luis Todas quieren bailar con él Porque baila sensacional En mi pueblo es muy popular Porque es cuate a carta cabal Su vida es el baile, el baile es su vida Su molde es un baile, el baile es capilla El cantico llegó, el le gritó bailarín Y causó sensación, su forma de bailar Polvorazón sus pies, estallan con el bailar Trae su cámara fiel, lista para retrasar Ligerito, dos por dos, suavecito, dos por dos Que se alegro, que se alegro, José Luis Todos quieren bailar con él Porque bailar con él, el baile es el baile, el baile es su vida Su molde es un baile, el baile es capilla Tiene ángel, tiene don, tiene amigos ya montón Tiene ángel, tiene don, para el baile es un campeón Tiene ángel, tiene don, para el baile es un campeón Tiene ángel, tiene don, tiene amigos ya montón Tiene ángel, tiene don, para el baile es un campeón Tiene ángel, tiene don, para el baile es un campeón Tiene ángel, tiene don, para el baile es un campeón Otra vez me he quedado sin tu amor, otra vez tus besos no me despertarán, no miro tu sonrisa al amanecer, otra vez tu cuerpo ya no sentiré, otra vez tu fuego no me quemará, tu dulce sonrisa al amanecer, otra vez. Tú piensas que es un juego este amor, hoy marchas y regresas como ayer, me dejas triste solo y sin amor, y vuelves sin pensar como estoy yo, sin tu amor. Otra vez, de nuevo ya no canta el ruiseñor, las flores se marchitan, no florecen más por ti, la cama está vacía de calor, otra vez, te marchas sin pensar en nuestro amor, y vuelves sin pensar que ocupe alguien tu lugar, y que el nuevo cariño terminó con tu amor. Tú piensas que es un juego este amor, hoy marchas y regresas como ayer, me dejas triste solo y sin amor, y vuelves sin pensar como estoy yo, sin tu amor. Otra vez, de nuevo ya no canta el ruiseñor, las flores se marchitan, no florecen más por ti, la cama está vacía de calor. Otra vez, otra vez, te marchas sin pensar en nuestro amor, y vuelves sin pensar que ocupe alguien tu lugar, y que el nuevo cariño terminó con tu amor. Otra vez, te marchas sin pensar en nuestro amor, y vuelves sin pensar que ocupe alguien tu lugar, que el nuevo cariño terminó con tu amor. Lozara con tu amor. El nuevo cariño terminó con tu amor, pero la otra vez, es que el nuevo cariño quitas. No te doy amor Porque mi pasión No es un juguete No te doy amor Porque yo en tus manos Sería un reguilete No te doy amor Tú sabes por qué No sé por qué quisiste Mi récord de amar No es para confiar Y no le encuentro el chiste Y es que mi amor Es algo sagrado No lo doy por dar Y he estado por dado Porque mi amor No es de cualquier gente Crecia y caprichosa Y como tú insolente No te doy amor 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 No te doy amor, tú sabes por qué No sé por qué insistes Tu récord de amar no es para confiar Y no le encuentro el chiste Y es que mi amor es algo sagrado No lo doy por dar, ni es dado por dado Porque mi amor no es de cualquier gente Necia y caprichosa y como tu insolente No te doy amor, no te doy amor No te doy amor No te doy amor, no te doy amor No te doy amor, no te doy amor No te doy amor, no te doy amor Ay, que el hombre que tiene amante Quiera o no quiera, se nota En casa siempre se agota Y en el otro lado se agota La mujer que se difunda porque su novio no cena Seguramente que tiene más amores que novelas Oye bien Cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena Que cuando el río suena Música Hay que el diablo lleva un cuaderno de sus clientes preferidos Y apunta en bras y maridos, nombres completos y cuernos Música Ningún amor es secreto, si más de dos ya lo sabe Secreto será lo que haga, ni ni las manos se laven Oye bien Y cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena Que cuando el río suena Música Música Y es que el mal amigo aparenta ser el mejor en la buena Pero en la mala se ausenta sin importarle mi pena Música Y cuando el río suena Música Música Cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena, cuando el río suena Música Perdona mi amor, pero no puedo dormir Solo de pensar, ¿dónde estarás sin mí? Quisiera mi bien, esto no sentir Pero te quiero tanto, pero te quiero tanto Que no sé estar sin ti Un día pensé, que ya nunca más Podría sentir, por alguien amor Y hoy que tú estás, te quiero decir Que siento temor y celos de ti Son los celos, amor, los que me engañan Son los celos, amor, los que me dañan No eres tú mi bien, soy yo Pero es que tanto sufrí por un amor Al que todo le di, y mal me pagó Un día pensé, que ya nunca más Podrías sentir, por alguien amor Y hoy que tú estás, te quiero decir Que siento temor y celos de ti Son los celos, amor, los que me engañan Son los celos, amor, los que me dañan No eres tú mi bien, no eres tú No eres tú mi bien, soy yo Hasta mañana 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 Hasta mañana